Toma tu ti, gasta la plata, con un vaso, curso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa, vas y la mamá De eso se trata, a ser mi gata Yo tengo una plata, yo tengo una mamá Toma tu ti, gasta la plata, con un vaso, curso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa, vas y la mamá De eso se trata, a ser mi gata Yo tengo una plata, yo tengo una mamá Toma tu ti, gasta la plata, con un vaso, curso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa, vas y la mamá De eso se trata, a ser mi gata Yo tengo una plata, yo tengo una mamá Toma tu ti, te la mata y no se atrapa, vas y la mamá Lo que tú tienes, a mí me adivina sin ti manzarme A que no hay eterna lo que tú tienes Te veo loco como a tener mi gata A que no hay eterna lo que tú tienes, a mí me adivina sin ti manzarme Toma tu ti, gasta la plata, con un vaso, curso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa, vas y la mamá De eso se trata, a ser mi gata Yo tengo una plata, yo tengo una mamá Toma tu ti, gasta la plata, con un vaso, curso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa, vas y la mamá De eso se trata, a ser mi gata Yo tengo una plata, yo tengo una mamá Toma tu ti, te loco como a tener mi gata A que no hay eterna lo que tú tienes, a mí me adivina sin ti manzarme A que no hay eterna lo que tú tienes Te veo loco como a tener mi gata A que no hay eterna lo que tú tienes, a mí me adivina sin ti manzarme A que no hay eterna lo que tú tienes, a mí me adivina sin ti manzarme A que no hay eterna lo que tú tienes, a mí me adivina sin ti manzarme A que no hay eterna lo que tú tienes, a mí me adivina sin ti manzarme Gracias por ver el video.